Alibongo Alibongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong Para otros era un plato, para otros era un globo, y otros muchos discutían Es cuadrado, es redondo, parecía un gran trapecio, o tal vez mejor un rombo Pero todos coincidían en la forma de Alibombom Alibombombombera, Alibombombombomba, Alibombombombombera Alibombombomba, Alibombombombombera Este placa dijo un niño, otro dijo, no, es de plomo Es de una materia extraña, blanquecina como un hongo Pero había quien jugaba y pesaba como el plomo Mientras que otros disfrutaban por el cielo un Alibombom Alibombombombera, Alibombombombomba Alibombombombombera, Alibombombombomba Alibombombombombera, Alibombombombomba Alibombombombombera, Alibombombombomba Y la gente pregonaba, es de Venus o de Marte Este trasto que volaba dando vueltas en el aire Se dijeron que era un ovni, pero fueron unos tontos Porque solo se trataba del anuncio de Alibombom Alibombombombombera, Alibombombombomba Alibombombombombera, Alibombombombomba Alibombombombombombera, Alibombombombomba Alibombombombombombera, Alibombombombomba Alibombombombomba ¡Gracias!